y en amigos recursivos continuamos con este vídeo en asterisk puro vamos a crear ahora lo que es el auto atender el contestador automático muy bien para empezar entonces vamos a crear una extensión que va a ser para grabar llamadas y vamos a crear una segunda extensión para escuchar el audio que hemos grabado esto es como una especie de laboratorio antes de implementar el sistema de auto atender para empezar vamos a dirigirnos al archivo de extensions puntocom este lo encontramos en etc asterisk y el archivo extensions puntocom vamos a dirigirnos a la parte final aquí ya tenemos unas extensiones que hemos creado con anterioridad tenemos el contexto interna la extensión 5000 la extensión 5001 este lo hemos creado para un voicemail ahora vamos a crear en la parte de abajo vamos a crear lo siguiente aquí lo he hecho un copy paste para que esto sea de pronto más rápido de explicar aquí entonces tenemos esta sería la extensión para grabar audio vamos a dar con un comentario escribimos aquí punto y coma entonces crearemos la extensión esto va a ser un llamado a la aplicación answer luego tendremos una espera de dos segundos inicia la aplicación playback y nos va a dar aquí una bienvenida con el archivo bm intro este es un archivo que ya incorpora asterisk seguido de esto pasamos a la aplicación record la que nos va a permitir hacer la grabación aquí entre paréntesis tenemos la ruta donde se va a guardar el archivo punto web este lo hemos nombrado como m principal o menú una vez ya hemos grabado podemos presionar entonces la tecla numeral para que se finalice la llamada eso nos da dos segundos para que se cuelgue la llamada bien aquí hemos creado entonces la extensión 501 la cual hemos creado para poder escuchar el audio que ya hemos generado desde la extensión 500 entonces al llamar a esta aplicación 501 esto también nos va a ser una respuesta una espera de dos segundos y nos va a reproducir el archivo llamado m principal que se encuentra dentro de la carpeta root así mismo una vez finalizado el audio ya tenemos aquí dos segundos de espera para el cuelgue listo una vez tenemos esto entonces vamos a presionar escape 2 puntos w enter ingresamos a asterisk y aquí vamos a actualizar el dial plan muy bien ahora vamos a hacer las pruebas entonces de llamada vamos aquí a abrir el ibin y voy a marcar a la extensión 500 para poder grabar un audio en este caso voy a dejar un mensaje de bienvenida muy corto muy simple nada más para que ustedes puedan ver cómo es que funciona esto bien marcamos 500 gracias por llamar a recurso web si conoce la extensión de la persona con la que desea hablar marque la hora para hablar con un representante presione 1 para soporte presione 2 gracias por comunicarse con nosotros y ahí presionó la tecla almohadilla y esto ya nos cuelga la llamada y en el archivo se haya guardado en la carpeta que nosotros les indicamos en el directorio root nos vamos a salir un momento de aquí y aquí nos encontramos dentro de root entonces vamos a hacerlo de ls y le vamos a listar y como vemos aquí lo tenemos este es el archivo que se ha grabado tenemos m principal punto web y aquí tenemos el tamaño del archivo como vemos entonces si se si se guardó la grabación ahora vamos a comprobar que efectivamente si se se grabó entonces para ello entonces por eso fue que creamos la extensión 501 para poder escuchar este audio ahora vamos a aquí a marcar entonces la 501 gracias por llamar al inclusivo web si conoce la extensión de la persona con la que desea hablar marque la hora para hablar con un representante presione 1 para soporte presione 2 gracias por comunicarse con nosotros y como ven amigos aquí entonces ya hemos logrado esto hemos creado entonces la extensión para grabar y la extensión para escuchar este audio una vez hecho ya esto vamos a crear entonces las extensiones para el auto atender para ello entonces vamos nuevamente al archivo de extensions.com vamos aquí tengo el acceso extensión junto con aquí vamos a la parte final presionamos y para editar y aquí vamos a crear entonces el el auto atender bien amigos entonces aquí tenemos lo que sería la extensión vamos a crear entonces la extensión 503 le damos como primera prioridad respuesta siguiente paso sería background esta aplicación background nos va a permitir reproducir ya el archivo que estamos indicando acá m principal ese es el archivo punto web a la diferencia de playground background nos permite escribir un dígito en el teléfono eso nos va a permitir por ejemplo cuando digamos que se que presione uno para comunicarse con ventas dos para soporte etcétera bien entonces una vez ya estemos escuchando aquí el menú principal va a ser un way extend tres segundos para reproducir el playback en este caso pvx transfer es un archivo también de asteris y lo que va a hacer es que nos va a dar la voz de transferencia a la llamada va a esperar dos segundos para que se transfiera a la extensión 5001 tiene ocho segundos de lo contrario se nos va a devolver a la extensión del menú principal aquí hemos creado la extensión 1 sin embargo nos hizo falta crear una segunda extensión vamos a crear aquí abajito vamos a crear entonces aquí tenemos la extensión 1 y aquí vamos a crear la extensión 2 bien retomando entonces tenemos la extensión 1 y la extensión 2 en el audio que tenemos de introducción nos está diciendo que si presionamos 1 nos va a atender el representante y 2 para que nos atienda soporte entonces en caso de que nosotros no presionemos ninguna de estas opciones 1 o 2 para ello se ha creado la aplicación te lo que hace es que nos devuelve nuevamente al menú principal en caso de que nosotros no presionamos ninguna opción para ello se creó entonces la extensión y que nos indica de que es un inválido aquí se reproduciría el mensaje de que la opción que se ha digitado es inválida y también nos devolvería nuevamente al menú principal en la 503 bien entonces vamos a guardar estos cambios aquí escape los puntos w vamos nuevamente al asteris vamos a refrescar el archivo del dial plan y ahora vamos a hacer nuevamente la prueba vamos a marcar entonces la extensión la que hemos creado la 503 que este ya sería del autocontestador vamos aquí 503 marcamos bien entonces no va a presionar nada nos devuelve nuevamente al menú ahora voy a marcar un número inválido por ejemplo el 6 como vemos no devuelve el mensaje de invalid y nos cuelga bien hagamos otra prueba entonces marcando alguna de las opciones para que nos redireccione a la extensión 5 mil una sala tenemos aquí en soy per ponerlo por aquí marcamos nuevamente la 503 gracias por llamar a recursivo web si conoce la extensión de la persona con la que desea hablar marque la hora para hablar con un representante presione 1 para soporte presione 2 gracias por comunicarse en contacto bien aquí tuvimos un error al parecer se me fue un carácter de más entonces vamos aquí a devolvernos vamos a ingresar otra vez aquí a extensión con vamos a verificar aquí el plan de marcado claro aquí tenemos una coma que se nos fue de más y por eso no no lee la aplicación diad vamos aquí a eliminar esto verificamos aquí abajo también tenemos el mismo problema verificamos que todo esté correcto aparentemente todo está bien vamos a escape 2.w para guardar cambios vamos nuevamente a asteris refrescamos el archivo y realicemos nuevamente la prueba marcando el 503 gracias por llamar a recursivo web si conoce la extensión de la persona con la que desea hablar marque la hora para hablar con un representante presione 1 para soporte presione 2 presiones por comunicación con nosotros vamos a presionar 2 que igual nos transferiría a la misma extensión la 5001 y como vemos amigos entonces ya tenemos la llamada que está ingresando vamos a rechazarla y esto nos debería devolver al menú principal ahí lo vemos vamos a presionar 2 que igual nos transferiría a la misma extensión la 5001 sonido sonido y así nos podemos dar de cuenta del poder que tiene asteris ya ustedes con su lógica podrán crear su propio plan de marcado poder personalizar de manera profesional lo que sería su IVR no siendo más nos vemos en el próximo vídeo en el cual vamos a crear una troncal SIP vamos a conectar una oficina ubicada en Bogotá y otra oficina ubicada en el exterior vamos a hacer ese laboratorio para poder ver cómo podemos conectar dos troncos SIP a la vez y que se puedan intercambiar llamadas entre ellos nos vemos en el próximo vídeo aquí en recursivo web